¡Hola, hola, hola, hola! Ahora soy caballero de la Legión de Honor. Así que me tratan con... ¡Bravo, Chiqui! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque, señores, yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Bueno, miren mi vestido, es una laja, ¿eh? Este color es color como mandarina, ¿no? Es un vestido en tono orange, bueno, más o menos. Es de Claudio Cozano, hay que aplaudirlo porque es una belleza, ¿eh? ¡Miren cómo está volviendo! Los anillos, miren qué bonitos allá aquella cámara. Los aros preciosos también. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Muchas gracias a Seiko por el lindísimo reloj que me mandó. ¿Dónde lo mostramos? ¿Acá? Ahí está perfecto. Muy bien. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarit. Maravillosa. Vayan porque es maravillosa. 480902. ¿Tenemos algo más? Nada más acá. Muy bien. ¿Qué tal? Ay, no tenemos las florcitas acá. ¿Qué pasó? Arrimamos un poquito más. Ahí está. Me peinó Leo Cosenza y me maquilló Gladys Andrade. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Son dos profesionales maravillosos. Bueno, ustedes saben que he sido condecorada con la orden de la Legión, el caballero de la Legión de Honor de Francia. ¡Bravo! En una reunión maravillosa. Una reunión preciosa que se hizo antes de ayer en la embajada, con muchísima gente, más de 120 personas. Es la reunión más extraordinaria a la que he asistido. La señora embajadora, Scherer Fosé, pues quien me condecoró, habían estudiado mi vida. Yo le dije, ¿qué servicio secreto que tiene la embajada? Porque estudiaron hasta cosas, se lo dije en broma, por supuesto, hasta cosas que yo desconocía. Y luego me colocó la Legión de Honor, que está aquí, ¿no? Sí. Es un honor muy grande, muy grande. Es la condecoración más importante que existe en el mundo. Así que estoy muy agradecida por haber colaborado yo con la embajada durante mucho tiempo. Y bueno, yo estuve muy emocionada. Estaba toda mi familia. Estaba Marcela, Juanita Viale, Nacho Viale, Rocco Gastaldi, mis nietos, mis bisnietos, Ámbar de Benedictis, Ali, Silvestre. Fue fantástico, una maravilla. Pasé un día memorable. Todos mis amigos estaban, todos, no faltó nadie. Y bueno, después tomaron una copa. Todo esto en la embajada. Así que le agradezco muchísimo a la embajada de Francia. Muchísimas gracias.